En la vida política entonces y ahora, es decir, siempre, la confianza y la defensa de los principios es esencial. Estos son los valores fundamentales en política para el expresidente del gobierno, José María Aznar. Al menos así lo ha manifestado durante su intervención de apertura en la jornada de la Fundación FAES. Ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, Esperanza Aguirre y Manuel Fraga, Aznar ha repasado lo mejor de los gobiernos populares, destacando la política económica. Porque los españoles han podido comprobar en su economía individual y familiar durante esta última década lo rentable que es mantener una política económica de equilibrio, responsable y rigurosa. Política económica marcada por la entrada en el euro. El extraordinario salto que ha dado la economía española en la última década no es fruto de la casualidad. Las cosas que merecen la pena nunca ocurren por casualidad. Y el euro, como tantas cosas que merecieron la pena, fue el fruto de un programa político reformista y liberal, puesto en marcha por los mejores equipos. Los equipos que se mueven de forma cohesionada por principios y valores compartidos. El expresidente ha asegurado que el proyecto político llevado a cabo entonces por el Partido Popular funcionó porque era reformista, abierto y nacional. En un proyecto político nacional, reformista y abierto, impulsor del bienestar, comprometido con la libertad y la igualdad de todos los españoles, decidido y capaz de liderar la derrota sin transacciones del terrorismo. Además, ahora que parece que la división interna del Partido Popular es una realidad, Aznar ha querido recordar la importancia que tiene tener un equipo unido y contar con los mejores. Siempre hay que procurar jugar con los mejores y siempre hay que tener la voluntad y la decisión de llamarles y de agruparles en torno a un gran proyecto. Con un equipo cohesionado capaz de defender un proyecto basado en nuestros principios, en nuestros valores y en un sereno compromiso con España. En la misma línea, Aznar ha añadido que esta estrategia podría volver a funcionar en el futuro, si se apuesta por la libertad e igualdad de todos los españoles y por una política económica de estabilidad y reformas, necesaria en su opinión para superar la crisis actual.